De lo que hoy es Panamá Norte, recibieron sus clases. Además de educador, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, carrera que ha sido por más de 30 años. Su vida pública ha estado caracterizada por su honestidad. En el marco del octavo aniversario de la Junta Comunal, Ernesto Córdoba Campos, se realizó un concurso de oratoria que reunió a una decena de estudiantes del sector de Panamá Norte y cuyo tema central fue la mala distribución de los desechos sólidos con el firme propósito de incentivar a la comunidad en general en cuanto a la recolección de la basura según su tipo, orgánica o inorgánica. Ahora mismo va para todos los jóvenes, pero el concurso está ahora mismo enmarcado dentro de estudiantes de sexto grado de las escuelas primarias que prestan su servicio en este corregimiento. Oiga, el tema central, la basura es muy importante. Sí, el tema de la basura es un tema que realmente tenemos que ponerle mucha atención porque al final yo creo que vamos a quedar todos envenenados, enfermos y finalmente lo que viene es la muerte de muchas personas. Hasta ahora ya hay enfermedades graves que son producto de la salud pública que se genera realmente por la mala disposición de los desechos sólidos. Y sobre todo es el problema del material ese sintético, o sea, de las bolsas plásticas, desechos plásticos, de que realmente de acuerdo a los estudios que se han hecho tardan en deshacerse aproximadamente de 100 a 1.000 años. Entonces la gente lo bota por donde quiera, van a las desagües, a las quebradas, y finalmente llega al mar donde hay una contaminación espantosa del agua salada como también de las aguas dulces y vemos pues la gran cantidad de enfermedades que hay en las comunidades, animales muertos y demás. Así que yo creo que hay que ponerle mucha atención a este tema de la basura que es un problema de esta sociedad de consumo, que consume demasiado pero también genera demasiado de basura. Oiga, esto se hace en el marco del aniversario número 8 del corregimiento, ¿no? Sí, esto se hace dentro del marco de la celebración, de la creación del corregimiento Ernesto Córdoba Campos porque pensamos que este es un tema educativo que tenemos obligatoriamente que incluirlo dentro de estos eventos porque la educación es la que puede producir los cambios en una sociedad y sobre todo en un corregimiento este, que es un corregimiento nuevo y yo creo que a buena hora pues incluir la educación como es el caso de este concurso y después viene el lunes que es un debate que se va a dar con jóvenes ya de 17, 18 años eso va realmente a despertar algún tipo de inquietudes dentro de la juventud y la niñez que es lo que queremos porque ya yo creo que ya las personas adultas ya tenemos una formación falta ahora la de ellos que no deben imitarnos a nosotros que deben realmente ellos mismos crear sus propias expectativas y darle respuesta a los problemas de los productos y materiales que usamos en nuestras actividades cotidianas la ganadora del concurso fue la estudiante Casir y Mercado de la escuela Villa Milagros quien hizo gala de una excelente exposición según los jurados el que tú y el que todos esperamos que otro recoja lo que votamos el ser humano espera que las autoridades sean los únicos responsables del buen trato que se le dé a los desechos sólidos que se acumulan todos estamos totalmente equivocados el problema es de todos y todos somos parte de la solución el auditorio del colegio Monseñor Francisco Betman fue abarrotado de los estudiantes fanáticos de los diferentes participantes quienes pusieron la nota de alegría para Panamá informa Alcides Quintero Batista ¡Suscríbete al canal!